En el mismo escenario, Antonio Ledesma, exalcalde venezolano, aseguró a Pence que la Casa Blanca no debe referirse a Venezuela como una democracia fallida, sino como una narco-democracia. Por eso aseguró que se necesitan más sanciones contra Nicolás Maduro. Y lo que pedimos, además de esta vida humanitaria, es una intervención humanitaria para Venezuela, porque nuestro país está secuestrado y nuestro pueblo está secuestrado, señor vicepresidente. Son necesarias las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones, que no son contra el pueblo. Tras escuchar a los demás miembros del grupo de opositores venezolanos que hacen presencia en la cumbre, el vicepresidente Pence preguntó directamente por Leopoldo López, y en la que pareció ser una respuesta directa a los pedidos de Antonio Ledesma, el funcionario prometió. Pero también obtendremos apoyo para sanciones adicionales, aislamiento adicional y una presión diplomática adicional sobre Venezuela.